El pasado 21 de mayo del 2015 se presentó un halo solar que fue visto en diferentes ciudades de la República Mexicana. Gustavo Picón Fuentes, desde Coajimalpa en la Ciudad de México, grabó por medio de su teléfono celular este halo solar sin saber que también captaría algo muy extraño. Vea las imágenes. A la hora de estar filmando no se veía, yo no observé lo que se ve en el video hasta que revisé los videos. Uno por uno los empecé a ver y en uno de ellos sale eso, que no sé qué sea. O sea, es un video que impacta. Desde el momento en que lo empiezan a ver, cuando les pongo el click, se impacta. Dicen, ¿qué es eso? Es un video que la verdad sí sorprende. A la gente que se lo ha enseñado, hasta como que se asusta. Al momento de que sube y baje el celular, se puede ver a un grupo de entre 5 y 6 objetos de forma esférica girando hacia la izquierda. Vea esta situación con mucha atención. Estos se encuentran realizando giros en esa parte del cielo. Y al final, giran hacia el lado derecho cuando salen disparados a una gran velocidad. Apenas sí es perceptible esta situación. A reducir la velocidad es más fácil ver cómo están girando los 5 o 6 objetos. También en cámara lenta podemos ver cómo regresan en el giro para salir despedidos a una gran velocidad. El celular sube y baja en un movimiento que está realizando Gustavo Picón Fuentes. Vea cómo los objetos permanecen girando en este sitio del cielo. Mientras que el reflejo que se genera en la lente de la cámara del celular se mueve cuando cambia de posición el sol, incidiendo en la lente y generando esa luz de color rojo del lado derecho. Y que muchas personas pensaron que habían captado algo extraño con sus cámaras y celulares y no lo era. Pero esta grabación con este celular al parecer sí captó algo extraño. No parece ser un reflejo, ya que permanece siempre en el mismo lugar mientras se mueve el celular. Congelamos la toma y realizamos un acercamiento a los objetos. Aquí vamos a analizar un punto importante de la grabación. Vea cómo el sol está creando reflejos en la estructura de los objetos esféricos. Con esto se puede comprobar que no se trata de una animación, ya que de otra forma no se verían afectados así estos. Contrastamos aún más la imagen y es posible ver con mayor claridad cómo están girando. Las imágenes son impresionantes y quizás de las pocas en las que se ve realmente algo extraño en los momentos de este halo solar, ya que la mayoría de las fotografías y videos que se tomaron de este efecto alrededor del sol, producidos por cristales de hielo, fueron reflejos o luces parásitas como también se les conoce. Pero en esta grabación sí se captó al parecer algo muy extraño y quizás una de las grabaciones más extraordinarias de su tipo. La investigación continúa en este caso.